Gracias por el espacio que nos dan para promocionar la fiesta de la agricultura y en el marco de ella va a estar la maratón, el pollo al disco y media pinta. La actividad se va a realizar el día 11 a partir de las 5 de la tarde, así que venimos muy bien con la inscripción de la gente que va a participar, dado que hay una competencia de sobre 10 kilómetros competitiva y 5 kilómetros recreativa. El lugar donde se va a hacer la alargada y llegada es Alfoncín, justo en el ingreso al predio de agricultura, así que de esa manera lo esperamos a todos. Las inscripciones son a través de una página, se llama cronorace.com.ar, así que pueden inscribirse hasta el día previo a la competencia, tiene un costo de 6.000 pesos para todos los que se inscriban para correr 10 kilómetros, los que corren 5 es gratuito, y los locales, aun que se inscriban el día 11, que es el día de la competencia, van a pagar el mismo monto, no así los visitantes que van a pagar 8.000 pesos. También ahí tenemos premios, no solamente los trofeos, para todos los participantes en cada categoría, primero a tercero, también tenemos premios en la general, primero al tercero de cada uno, y tenemos premios en efectivo, del primero al quinto en la general, tanto en varones como en mujeres, como así también del primero al tercero en los atletas locales, tanto en varones como en mujeres. Y aquellos que ya han ganado en la categoría, se les va a devolver la inscripción, el costo de la inscripción se lo va a devolver. También tenemos otras cosas propuestas, como al terminar la actividad, van a poder hacer un masaje de mapa, que va a haber un puesto de un grupo que va a estar trabajando en ese sentido. Por supuesto, tendrán que pasar un costo mínimo, pero bueno, es un ofrecimiento que hacemos desde la organización. Va a haber un puesto también de medienda saludable, al culminar el agua en todo el recorrido, la medalla finisher, y como siempre, como en las fiestas de la agricultura, va a estar el pollo al disco, y como cierre de ese evento, va a estar media pinta, donde vamos a estar cerrando ese día, como la única jornada que va a estar como fiesta de la agricultura en la ciudad de Crespo. El circuito de la maratón será similar al de años anteriores, y aproximadamente años anteriores, ¿cuántos participantes se hicieron presentes, y cuántos esperan en esta oportunidad? Nosotros al día de hoy tenemos más de 100 participantes inscriptos, esperamos superar la vez anterior, que fueron 250, 300 personas que participaron, tanto, muy menor cantidad fue en la parte competitiva, pero una mayor cantidad con la familia, la gente que va a caminar, a disfrutar, a pasarla bien. Así que creo que vamos a superar, ojalá que así sea, porque el día, de acuerdo al pronóstico, da bueno. Así que 500 participantes, si vienen a vernos y acompañarnos, seríamos felices de poder recibirlo, y que disfruten de este evento tan lindo. ¿El circuito en el mismo? El circuito es el mismo que el año anteriores, nada más que la alargada, en vez de ser sobre la salida de Acceso Alfonsín, va a ser por el ingreso de Acceso Alfonsín, o sea, va a ser estar frente al ingreso al periodo de agricultura. Bueno, ¿algo más para agregar, Aníbal? No, agradecerles a todos que participen, que nos acompañen en esta actividad que estamos haciendo como cierre de las actividades programadas del área de deporte de la municipalidad. Por supuesto, tenemos al día 30 las fiestas del deporte, como todos los años, el número 35, y bueno, creemos que nosotros hemos trabajado en ese sentido para que el deporte de la ciudad esté lo mejor, y ojalá que aquellos que continúan la actividad tengan el mismo acompañamiento de los clubes, las instituciones, la municipalidad, para que el deporte y la salud siga creciendo.